España en cuarentena, pandemia nacional, no enciendo ni la estufa para no gastar Pero no estamos solos, porque esto ya es mundial, nos quedan los balcones para socializar ¡Ey! Sal bestial, lo que hacer si te quieres salvar, sal bestial, si no lo quieres pillar Hoy me ha dicho mi cuñado que en vez de un mes van a hacer dos Prefiero la eutanasia ¿Qué te oye el de Vox? Este virus se extiende, nos va a joder, y por un palo vuelo ¡Abre coño! Mi mujer hago más ejercicio, ahora sin salir Se ve que en China la vacuna al fin han encontrado De aquí a un año te la habrán pinchado Chacho, Dimitri han activado el estado de alarma Es tuyo si me dejas, a tu perro sacar Yo cambio mascarillas por pijamas Es antibacteriano, el virus no entra en él Te aísla de cojones y es de Aliexpress Muchos bulos se extienden, van a servir Esta gente no contrasta, hay que ser subnormal Vamos al mercadona para cargar Tendremos que desvalijar el pollo y el jabón Papel higiénico y todo el alcohol Menuda cuarentena en la playa y por ahí No me van a ver ni para aplaudir ¡Que les den! ¡Que les den! ¡Anda ya! ¡Anda ya! Y un montón de mierda mandaremos por WhatsApp Sabes ya lo que hacer si te quieres salvar Lávate esas manos sin parar ¡Eh! 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 Sabes ya lo que hacer si te quieres salvar Para allá de salir a por el pan Tienes al perro asmático ¡Oh Dios que tengo un ático! Pues quédate en tu casa ¡Revántate! ¿Cabrón? ¡Shh!